control de plagas los cultivos están expuestos a plagas que pueden afectar la producción sin embargo es posible controlar estas plagas con métodos sencillos y económicos la primera recomendación es revisar los cultivos todos los días en horas de la mañana y en horas de la tarde para ver la presencia de insectos ya que cuando sale el sol la temperatura se eleva y los insectos se esconden para protegerse del calor las plagas que más se presentan en estos cultivos son gusanitos moscas blancas pulgones mosca polilla y pájaros pero también existen insectos y otros animales como las avispas mariquitas lagartijas que son beneficiosas porque se alimentan de los insectos plaga por lo tanto debemos protegerlas y no eliminarlos esto se denomina control biológico si hubieran hormigas echar agua con detergente al piso por donde caminan y al huequito de entrada a su nido otro método que no daña el ambiente son banderas plásticas espantapájaros trampas de luz extracto de olores fuertes las banderas plásticas son de color amarillo de 40 por 30 centímetros impregnadas con aceite de transmisión o de cocina el color amarillo atrae a los insectos y estos se quedan pegados en la lámina plástica se colocan al pie de la unidad de producción en una base de cartón o triplay sujeto a un palo echar siempre extracto de olores fuertes para que funcione espantapájaros también se pueden usar cintas que sirven para espantar pájaros u otros tipos de aves que pueden dañar sembríos trampas de luz usar un foco de 25 watts y debajo colocar un depósito con agua con un poco de detergente la luz atrae a los insectos principalmente a las polillas las que giran alrededor del foco hasta cansarse y luego caen al agua conforme sea necesario se prende el foco en las noches mínimo una hora extracto de olores fuertes se puede usar ajo tabaco orégano ortiga ruda eucalipto paico entre otros estos actúan como repelente y no dañan ni impregnan su olor a la lechuga el olor los aleja de los sembríos y son atraídos por las banderas donde quedan pegados ejemplo de extracto de ajo hacer papilla con 30 dientes pelados en un mortero o procesador no licuar colocar en un tupper y echar dos tazas de agua hirviendo tapar y dejar reposar por cinco días colocar y mezclar cuatro cucharadas soperas con medio litro de agua y pulverizar las lechugas este proceso se realiza semanalmente así no exista plagas como medida preventiva siempre intercalando otros productos cuyo proceso es el mismo otros métodos picar cinco dientes de ajo un rocoto y un ají escabeche o cualquier tipo de ají con venas y pepa vaciar a una ollita con dos tapas de agua caliente y hervir por un minuto dejar reposar un día luego colocar y echar 10 cucharitas de líquido colado a un litro de agua fría y pulverizar sobre los cultivos dejar macerar en cinco litros de agua fría 50 gramos de ortiga por cuatro días colar y pulverizar sobre las plantas actúa especialmente sobre los pulgones a la vez que sirve como fertilizante bien amigos espero les haya servido esta información denle manito arriba compartan este vídeo si les ha sido de utilidad y esperen los nuevos vídeos que vienen a continuación muchas gracias hasta luego